¿Ehh? ¿Qué? ¿Qué necesitas a viejas para sacar a mis chuchas allá? Chuch... Chuch... ¿Ponquidita y mori? ¿Voyan a hacer sus necesidades? Vayan a hacer, vayan a hacer, apúrense ¡Leyas, se vamos! ¡Papá! Apúrense que las viejas no van a hacer Dios mio, que suma ¡Vaya pipú de chucho! ¡Qué barbaridad! Esa yo voy a lograr esa vieja porque en realidad ya es demasiado como saca a los chuchos y no es siquiera se digna a recogerlos, pero voy a hacer los pipí y ya la voy a lograr esa vieja Uy, ahí anda en afuera pero voy a hacer y no voy a hacer y la voy a lograr la vieja, papá antes que él le vaya a meter hoy sí la voy a hacer ya como puede ser esta vieja se cochina ya se vinieron a sumar las chuchas pero ya se vinieron a hacer aquí voy a lograr voy a lograr esta vieja de cochina que la saca a los chuchos y no es siquiera levanta lo que hace demasiado, pero la voy a lograr ¡Hola! 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 Voy a querer tortillas porque va a ser más ¿Cuánto va a ser? Dos coras y mire fíjese que me está pasando una situación con una de las vecinas la muchacha que tiene dos perritas la saca a mi pequeño jardín y se hacen allí churrusquias y no se digna a recogerla mire que ya son varias teas pero que ella aquí le entra y aquí le sale yo vecina la voy a lograr sí porque nadie se me ha parado dígale porque va a ser la primera que le va a reclamar a esa señora porque ni a mi me hace caso mire el andén a cada rato lo lavo porque a cada rato lo viene a su ser y mire lo peor es que ella se la pica de gran por eso la gente también tiene miedo a reclamarle pero yo sí le voy a reclamar porque mire las grandes plastas que me llegan y se siente un patadón y lo peor es que allí tengo en la cocina y usted está en todo su edad y usted se la pica de la mitad a ella en una gran cocina porque ella no debería de sacar los alimentos y no tiene los problemas por ella a la mera dosa vuelve a venir como el niño lo manda a la escuela y usted está bien laная la maestra O ya la vi que es descarada. Pues sí, va a ver quién soy yo. Áganme, chuchita, áganme. Áganme, 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 áganme. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Yo le di. ¿Quién me dijo que la calle es libre? No, es que yo le di. Le di, me la 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 di. La calle es libre. No, recogida. ¿Ves cómo que recogida? Ay, ay, ni levanta lo, lo. La calle es libre, si yo puedo atacar a la, mi chucha es la hora que. Ay. Ni levanta lo cochino. ¿Ves? Y aprienta, oiga, vieja, la cochina. ¿Qué aprienta? ¿Qué aprienta? Cochina. Ya, yo me la voy a pagar. ¿Qué te va a hacer? Ay, mi hija. A la policía lo voy a hacer. Que vaya, traerlo. Hoy hay ley, hoy hay ley para eso, vieja cochina. ¿De qué buena casa? Le he hecho los juntos. Ya un vieja. Ay, ahí hay ley, vieja. Vaya usted para la casa y la tengo ni paumada. Ya, hoy le enrezco. Ya, llevó la pieja paumada. Ay. Demasiado. Ay, ah, se ható. Paumada que mi querida. Ay, ah, se ható. Ah, se ható. El vieja es la espalda. Él va a, ah, prima.